El Instituto del Cáncer del Salvador, Dr. Narciso Díaz Bazán, fue fundado en abril de 1967. Desde entonces han realizado más de 2 millones de aplicaciones de cobalto, tomando en cuenta que atienden al 80% de la población que no cotiza con el Seguro Social. Esto se trata únicamente con radiación, tanto externa con cobalto como con brachyterapia. Con esto quiero decirles que hemos logrado obtener resultados hasta del 70% de curación. Desde la fundación del Instituto del Cáncer han realizado más de 2 millones de citologías, atendiendo a 110 pacientes diariamente. El cáncer no distingue sexo. De acuerdo con las estadísticas, el 35% son hombres y el 65% mujeres. Y de esta cifra, el 60% corresponde a cáncer cervical. Nuestro número mayor de casos es cáncer del cuello de la matriz, que es nuestra mujer más pobre. Es la que viene aquí con mayor número de casos. El 40% de los casos se puede prevenir con alimentación saludable, evitando el consumo de tabaco y reducir el consumo nocivo de bebidas alcohólicas. Las autoridades destacan que el secreto es la prevención. Todos sabemos y quienes estamos en el servicio público, tanto este instituto como el Ministerio de Salud, estamos muy claros de las grandes dificultades que se afrontan para poder darle a nuestra población que adolece de cáncer un tratamiento digno para que nuestro país salga adelante en este tipo de enfermedades. Con la entrega de la bomba de cobalto que hace el gobierno, se fortalece el sistema de salud salvadoreño. Esta bomba de cobalto tiene un costo que sobrepasa los 908 mil dólares. Como Ministerio de Salud, estamos impulsando de manera gradual y progresiva una reforma integral de salud para mejorar la cobertura y la calidad de la atención que abarca acciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, atención a la enfermedad y su rehabilitación. No nos queda más que agradecer a usted, al gobierno central y a todos los que tuvieron que ver al Banco Mundial, que nos ayudaron a conseguir este equipo de cobalto, que no es para el Instituto del Cáncer. El Instituto del Cáncer es únicamente el medio para tratar a estos pacientes, es directamente a la gente a quien viene este donativo. En la red pública de hospitales han sido atendidos desde el año 2009 hasta el 2013 46 mil 339 pacientes, 5 mil 826 han requerido cirugías y se registran 726 defunciones.